Esas son las acciones que tenemos que tener durante todo el año. Se reunió un grupo de conductores, recolectaron algo de dinero, compraron tamales, compraron chocolate y a los habitantes de calle inicialmente les entregaron gel antibacterial, les entregaron tapabocas y luego les llevaron un tamal, les llevaron algo de tomar y así la pasaron durante toda la madrugada. Bien por estos conductores, iniciativas como estos necesitamos todos los días.